Ahí nació mi poesía Viajeros y libres como el viento O a la estrofugaz del firmamento En la noche hermosa Porque el futuro de mi valle es un par Donde el amor nace en mis corazones Se eternizó en el alma del César Y en la alegría de mil acordeones Llamo en casita de Mareque Se llena el valle más de luces Joven de carepita y queque Merengue, chiricana y dulce Pero el folclor perdura Como el arhuaco en la serranía Como el río César en Lozanía Con sus aguas puras Que bellas melodías Que componen el hombre sin premura Y todos sus amigos murmuran Que hermosa y grande es la tierra mía Música Música Ay morenita mía Te invito al festival de mi tierra Y sientas las notas de un acordeón Música Y entiendas Que inmensa es el alma del que canta Y aquel trovador que en serenata Música Revela su amor Música Los niños del pueblo no esperan risas Que le ve su frágil cometa el viento Tan solo esperan el feliz momento Que para rapear sus padres le permitan Música Ya no hay casita de barrique Que se llene el valle más de luces No vete en arepí Te crequé Merengue Chiricana y dulce Amor de mis amores Tú que eres herrante golondrina Deja de ser alma peregrina Escucha mis canciones Venga a la tierra mía Mi tierra gloriosa de acordeones Región laboriosa con mil dones Seguro que aquí te quedarías Música Nació mi poesía En la tierra mía Nació mi poesía En la tierra mía Nació mi poesía En la tierra mía Nació mi poesía Música